No, no, no. Amén. 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 la pieza si quieren Salamu alaykum 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 Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Salamu alaikum 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 wa barakatuh ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , , , Ey te muélices, tu doctor te asumido, tú tú eres malias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!